Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tirel que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas, un consejero popular, que dice saber más por viejo que ha trabajado en los campos de la Amazonía, los Andes y la costa del Pacífico de Ecuador que por diablo. Hoy analizaremos acerca de la medida que ha tomado el gobierno de Ecuador del simple distanciamiento social en sustitución de la denominada autoaislamiento o cuarentena que estábamos viviendo y que estaba llevando y está llevando prácticamente al colapso económico del país. La cuarentena, como ustedes bien recuerdan, fue una medida que se tomó debido a las muertes, en primer lugar, en segundo lugar al temor, en tercer lugar a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y también fue un mecanismo para consolidar el poder de Lenín Moreno sobre la población, evitando la protesta por el mal manejo que estamos viviendo. Es decir, conseguía que la población, al estar aislada en su casa, perdiera la capacidad de movilización y contundencia que ha tenido después de octubre en el que las protestas casi lo derrocan. Fue este el mecanismo para prevenir la enfermedad recomendado por la Organización Mundial de la Salud ante la ausencia de un medicamento, ante la ausencia de una vacuna y ante el desconocimiento que aún existe inclusive sobre lo que es y los efectos que produce el coronavirus en la salud humana. Pero, actualmente, esta medida ha llevado a un estancamiento económico que, en el caso de Ecuador, es, por supuesto, mucho más grave que en el resto de países de América Latina y posiblemente del mundo, por ser un país dolarizado. El hecho de que nosotros no tengamos moneda propia le impide al gobierno devaluar la moneda y al mismo tiempo conseguir una devaluación de los sueldos y salarios, una devaluación del precio de todo lo que existe. De tal manera que los recursos, lo que tenga en la Reserva Monetaria Internacional, en el Banco Central, que tienen los países que tienen moneda propia, puede en ese momento sacar del apuro a los países. Entonces, nosotros no tenemos esa situación, dependemos del dólar, el dólar no solamente que sea revaluado, sino que además, en el caso de Ecuador, ha fugado del Ecuador y está fugando de manera totalmente agresiva, pues, los anuncios de la Organización Mundial de la Salud, primero sobre la pandemia, de las Naciones Unidas, de la Cepal, respecto a la economía de América Latina, en especial de Ecuador, que se analiza que va a tener un decrecimiento que supera el 6%, lo cual es alarmante y terrible, porque es, junto con lo que se estima puede ser otras economías, como por ejemplo, posiblemente la de México o la de Brasil, las más aceleradas y más graves en América Latina, para el tamaño y la proporción de Ecuador y el hecho de no ser un país que dispone de moneda propia, este descalabro económico es de consecuencias impredecibles. Entonces, en esta situación, el gobierno decide emitir que la población, parte de la población pueda movilizarse, parte del transporte también, dejando en la casa prácticamente a las personas mayores de 60 años, a las personas que tienen enfermedades, que predisponen a la muerte, como hipertensión, diabetes, problemas cardíacos, enfermedades terminales, que se verían aceleradas por la situación y la presencia del coronavirus. A la calle pueden salir aquellas personas, fundamentalmente, que están en el negocio de la construcción, porque desde el año 1960, en que el Ecuador ingresa en la órbita capitalista, en el capitalismo, y se produce la gran migración del campo a la ciudad, el eje de este proceso migratorio y el eje de esta transformación fue la industria de la construcción, básicamente la construcción de edificios. En la época de Rafael Correa, en cambio, la industria de la construcción, básicamente de la gran infraestructura, tanto vial como las megas construcciones, fueron el motor más importante de la recuperación y resurrección de la economía ecuatoriana que había sido golpeada terriblemente en 1999 por el colapso bancario, la crisis bancaria y el fraude de los banqueros que nos robaron los recursos de los depositantes e inclusive el dinero del Banco Central. Por esa razón, no tenemos moneda propia. Así, las enfermedades justifican esta medida diciendo que las llamadas 171, que es el sistema de telefonía del Ministerio de Salud, para reportar pacientes que pueden ser sospechosos o que se sienten mal por esta pandemia, el número de hospitalizados que según el gobierno refiere, han comenzado a disminuir, pero sobre todo la pobreza que se ha multiplicado y se ha comercido y ha hecho irrefrenable la salida de la gente, especialmente de los trabajadores informales, de los desempleados, de los que no tienen sueldo, de los que no tienen ingresos, de los que no tienen suficientes recursos económicos porque ya han agotado todo y tienen que salir a buscarse el pan nuestro de cada día y este se vuelve una marea incontenible, le obliga al gobierno a tomar estas medidas antes de que se produzca lo que ya se está comenzando a producir en algunos países, que es la protesta de personas, inclusive de estados en Estados Unidos, contra la cuarentena. Por supuesto, lo hace a partir nuevamente de una mentira. Es el gobierno de la mentira, eso le consta a usted, le consta a mí, le consta a todo el mundo. Parte de esa mentira es decir que la emergencia se ha superado o se está superando porque hemos llegado a la famosa plató que dice el ministro, o sea, la curva se ha aplanado, la curva de la epidemiológica, pero esto no significa que haya menos muertos. El hecho de que se haya aplanado la curva solamente significa que hay menos muertos en un corto tiempo, pero en un largo tiempo posiblemente va a continuar la mortandad. El asunto está en que nos ha hecho creer que si se toca, si la curva se aplana, va a comenzar a haber una mejoría en la situación. Lo único que sucede no es eso. Lo único que sucede es que el número de muertos sigue, se mantiene paralelo, no sigue incrementándose, sino que se mantiene en un número límite, pero sigue habiendo muertos y sigue habiendo contagiados y sigue habiendo la enfermedad. Y se supone que esta enfermedad va a decaer cuando se encuentre la medicación, cuando se encuentre la vacuna y cuando cambie el clima. Las tres opciones que estamos tratando de encontrar en este periodo en el que la curva se aplana, pero no significa que haber menos muertos. Sin embargo, las noticias que nos va a este gobierno son contradictorias. Había mentido a los medios de comunicación y a todos los ecuatorianos diciendo que solamente tenemos 11.000 infectados y resulta que antes de ayer confiesa ante la imposibilidad de ocultar la situación, el sol con un dedo, de que ya no eran 11.000, eran 22.000 y pico. Todos sabemos que eso también está subestimado porque muchos pacientes murieron en sus casas, fueron enterrados y nadie lo dijo. Pero existe la clara sospecha y denuncia hecha por la BBC de que solo en Guayaquil hubieron 14.561 muertos. Esto también pretende ocultar que la gente ha dejado de llamar al 171 y a los hospitales y acudir a los hospitales porque los hospitales tuvieron como víctimas mortales a los médicos y estos médicos a su vez se convirtieron en vectores de la enfermedad, lo mismo que el personal de salud y los hospitales ya no se convirtieron en un sitio de curación, sino en un sitio de ayudar a bien morir o a mal morir, a tal punto que los pacientes que llegaron a los hospitales y murieron todavía no se sabe dónde diablos están. Y eso es una de las tragedias que estamos viviendo aquí en Ecuador. Nadie sabe dónde está el familiar, el padre, el hermano, si está en un frigorífico, dónde murió, cuándo murió. Gente que lo anda buscando desde hace un mes. Esta es la razón por la que la gente ya no llama a los hospitales y ya no acude a los hospitales. Y tampoco acuden a 171 porque ni siquiera quieren aceptar que les venga a visitar a la persona y que les venga a hacer la prueba del coronavirus. Porque el mismo tipo que viene a hacer la prueba del coronavirus ha pasado hace unos minutos por otro enfermo y luego viene a pasar por él que está solamente sospechando o presumiendo que se siente mal. Pero cuando llega el que le hace la prueba, se contagia y posiblemente se muere. Esta es la verdadera situación que estamos viviendo. Pero como se hace irrefrenable la salida de la gente a buscar alimentos, a buscar ingresos económicos, a buscar el dólar, el gobierno se ve obligado a cambiar la modalidad de cuarentena y aislamiento total por un aislamiento parcial y regulado. Muchas gracias.